Por agua, por tierra o por aire, todas las pistas conducen a History Drive. Ponemos a prueba la potencia y velocidad del motor V6 de la nueva Hilux GR Sport. Un reloj de arena marcará el tiempo. ¿Podrán nuestro piloto y la Toyota Gazoo Racing llegar a la meta antes que este finalice? La nueva Hilux GR Sport supera una nueva prueba, bajando 10 segundos el tiempo de la pista. El desafío fue superado con éxito. ¡Gracias!